Acá y Allá Estudios Y sí, ahí fue el que hablé Porque no sabemos la verdad de la historia Por ejemplo, jamás me imaginé Ser amigo de Julieta Venegas Igual Maluma Y cuando estás tú en esa escena Eres propenso a lealtad Siempre estar firme con los firmes Hay bastante gente que te palmea el lomo Y cuando ya no estás El acordeón lo traía todo el día Y realmente no me siento muy especial tocándolo Pero tengo mi estilo Que eso me hace mucho más especial Que alguien habilidoso Porque los mejores acordeonistas nunca En la foto que te contesté ahí de Comelinda Tú cerraste, ¿cómo se dio? Si se puede saber No, ¿sabes? Eso fue Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de lo mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más De acá entre nosotros con su compo Recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios Y recuerden que es el mejor podcast del mundo Según mis padres Que le mando un saludo Y hoy tenemos tercera parte Tercera, tercera parte Recuerden que son pocos los artistas Que han regresado por tercera parte Y es porque han tenido un éxito especial en el canal Y esta no es la excepción Mi compa Fidel de Marca Registrada Muchas gracias mi compa Pues sí, como usted dice La gente ha apoyado bastante los podcasts Por eso nos animamos a la tercera parte Como estamos platicando ahorita Realmente no sé si sea la última parte O la vamos a seguir para adelante Todo lo va a definir la gente Pero muchas gracias por el tiempo Realmente yo fue el que le hablé ahora al viejón Este, para hacer el podcast que se va a llevar a cabo ¿No? Te queda muy adelante el micrófono Si quieres acomodarse No, no, se me hace bien Este, pues ahí en casita No olviden suscribirse Darle like, compartir Y esperemos les guste esta plática Se vienen cosas nuevas Hay cosas nuevas que platicar Pero yo en específico, güey Tengo una pregunta Y esta, o sea, se me vino ahí en la noche, güey Que yo inconscientemente O por el destino Como que he estado en los grandes En eventos importantes de Marca Registrada Ya es que me habló Every Music Y estábamos en YouTube Tearer Y la madre Entonces, güey Estando ahí En el Era el YouTube Tearer Creo que sí Creo que sí Dije yo Me hice la pregunta ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá como Que la carrera de Fidel De Marca Registrada como general? ¿Cuándo es cuando se estabilice? Porque todo va así, ¿no? Sí, mon Y llega un punto donde el artista Ya no hay más para arriba, pues Entonces ya la carrera Se estabiliza un ratito Y después va como En declive Ya el artista decide Si el declive va Más rápido o no, ¿no? Entonces yo decía ¿Cuándo este grupo Se 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 calmará? Entonces yo mismo dije, güey Pues a lo mejor le queda este año Como ojo de crítico, ¿no? Claro Este año y poquito el otro Y a la verga, güey, ¿no? O sea Otra vez este año Te volviste a meter a la jugada No sé si por tu mente pasó eso Por tu mente Cuando estás acostado Dices A la verga ya voy para abajo ¿Qué tengo que hacer? No sé si pasa eso Eh, pues ¿Cómo te podré dar el ejemplo? Haz de cuenta Un carro Un Mustang 69 Que siempre le estás dando servicio Y que lo tienes bien cuidado Así miro mi proyecto yo Mientras que yo le estoy dando servicio Y dando su mantenimiento Y actualizándolo A lo que hay ahorita El carro siempre va a seguir andando Entonces Esa fue la línea que yo manejé Y que sigo manejando Me acomodé A lo que estaba ahorita Sonando Para seguir vigente Más no perdí mi estilo Pues Pero en su momento, güey Igual te volviste a acomodar Cuando fue lo de Si fuera fácil Ajá O sea, igual Te adaptaste a ese pedo, pues Sí, sí Porque en aquel entonces Estaba pegando mucho El Telo Lodge y la charcheta Que aún, ¿no? Vamos que ya es un poquito diferente Y saqué tres Tres rolitas Si fuera fácil El rescate Y solo me dejaste Y puro campeón En un solo disco Ajá Entonces ahí me acoplé al estilo Y funcionaron Este año Pues se viene ya Peso Pluma Se viene El año pasado, perdón Se vino Peso Pluma Con todo Que pues Un amigo también Peso Un saludo Y por ahí viene algo También un chingón con peso Y Y me acoplé A lo que estaba pegando Y como todo el mundo estaba inclinado A lo tumbado Yo dije Bueno, yo tengo que hacer algo diferente Pero que Que atrape Con el disco de Corleone ¿Te sentiste a gusto con el resultado? ¿No te sentiste a gusto? No, siendo sincero No No lo apoyó la gente Ok Le di a la gente lo que ellos querían Pero a mis fanáticos A los fanáticos de Corleone A los reales A los reales Los que están desde Eso fue para ellos Ok Ese disco no fue para pegar Ese disco fue para dárselos A los que siempre han estado Ya cuando le dije Bueno, yo ya complacía El público que siempre ha estado conmigo Aquí está lo de ellos Como su artista ya cumplí Ahora sí Ya me toca hacer Lo que está pegando ahorita ¿Cómo lo voy a hacer? Me alejé un poquito de todo De 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 la agrupación De los muchachos Esto me abrió un ladito No para mal Sino para ver Que es lo que estaba funcionando Y me meto a las redes Ya miré que estaba Que había un electrocorrido por ahí Y me gustó la idea Dije ¿Cómo me escucharía un electrocorrido? ¿Y funcionaría? Pues Hay que apostarlo Y ya me meto a 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 decir que este movimiento es internacional. O sea, nunca dejaría lo nacional porque son mis fanáticos de su corazón. Pero, por ejemplo, si tú tienes un estanquillo donde vendes puras sabritas y galletas. Póngale así. Puras sabritas y galletas en Culiacán. ¿Verdad? Pero resulta que te llegó otro producto, que son los chocolates y las nieves. Por ejemplo. Pero los chocolates y las nieves las vendes en Estados Unidos, en Chihuahua, en México, en Cancún, en todas partes, te expandes. Pero Culiacán no le gustan tus chocolates y tus nieves. ¿Qué haces tú? ¿Te dedicas a los chocolates y las nieves para acaparar más? Aunque los culichis ya te van a decir, ¿sabes qué? Yo no me gustan ya los dulces que vendes, güey. La neta no me gustan los dulces. Ya voy a cambiar de dulcería. ¿O le das para adelante con tu proyecto? No, por redoblo esfuerzo, claro. Fue lo mismo. Y cualquier cabeza lo haría. Entonces, si yo tengo que vender más chocolates y nieves en todo México, Estados Unidos y parte de Europa, de Sudamérica, lo voy a hacer. No me voy a quedar en un estanguillo vendiendo sabritas y galletas. Que eso es una... Es algo, güey, que a veces... Muchas veces la gente que creamos contenido creamos contenido para la gente de aquí mismo. Claro. O de la ciudad, ¿no? O sea, si estás en Monterrey, gente crea contenido para la gente de Monterrey. Entonces, mucha gente dice, aquí en Fórum. Y yo a gente que me ha tocado les digo, hey, no digas Fórum porque gente allá no va a saber qué es Fórum. Mejor di, ah, una plaza comercial para que el contenido sea más... sea más... Más... ¿Cómo se puede decir? Familiar para todos. En este caso, igual la música. O sea, no te puedes enfrascar en tu ciudad porque aquí no nació el Correo Tumbado. Claro. Pero primero te critican. Después lo quieren hacer todos. Ahorita, ¿cuántos dembow, cuántos electrocorridos no hay? Primero fueron criticados, después todo el mundo lo está haciendo. Ya no miro música regional, miro puro electro. Y está bien curado, güey, porque yo hace tres años hice un dembow bélico se puede decir, se llamaba El Puntero y no pasó nada con esa rola. O sea, llegó como 150 mil en YouTube reproducciones y no pasó nada. Y ahí te das cuenta que a lo mejor no era su momento, pues. Siempre hay un momento para todo y tiene que haber algo que haga hablar, que tiene que hablar para que suene eso. A lo que yo voy, mira, toda la gente que le gusta mi música, porque el gusto se rompe en género, ¿só? Hay mucha gente que no conoce todavía a uno, que no lo conoce a uno y pueden decir misa. Pero a la gente que le gusta mi música, yo siempre les voy a seguir dando mi estilo. A la gente que aún no me conoce, les voy a dar a probar todo lo que traigo, porque no voy a enfrascarme en una burbuja y ahí quedarme. No pienso hacerlo, no es mi línea, yo siempre quiero estar vigente mientras que se pueda, porque también en cierto tiempo, a lo mejor yo ya no hago música, a lo mejor ya me dejo otra cosa, digo, ¿sabes qué? Yo ya hice lo que tenía que hacer, me gustó esta carrera, quiero dedicarme a otra cosa y darle tiempo a eso y que sigan los demás, que siempre es bueno apoyar a las nuevas generaciones, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo eso. ¿Qué es eso que voy a tocar? Hay muchos temas que traigo aquí en la cabeza, ¿no? Y para la gente y para que se quede, pero quisiera escucharlo de tu viva voz, güey, el tema ese que se hizo ahí medio, que lo platicamos en el podcast el Tony Aguirre y yo, que comentamos que tú te habías montado a la, a la, con Octavio Cuadras, algo así, y que tú pusiste en un comentario, yo no me monto, o sea, me invitan. Claro. Entonces, eh, hay, la raza dice que tú te aprovechas, o sea, o por qué no hace el comentario ese. Sí, porque no sabemos la verdadera historia, ¿no? Por ejemplo, el oberga, este, quise probar algo diferente yo y sí, ahí fue, ahí fue el que hablé, miré que estaba algo en movimiento, que había algo ahí, claro que lo iba a hacer. Y no está mal, todos los artistas lo hacen, Firme lo hace, Luis Serra lo hace, eh, y qué dice el otro, el que trae la buena rola, hey, yo quiero números también, me quiero dar a conocer, ok, es un, este, un cambalache, lo hicimos con el oberga, pero si te fijas, siempre que un artista grande agarra una canción, dice, ah, la canción del artista, y al otro no le dan crédito, yo le di crédito a los dos, le di crédito a Alex y le di crédito a Joaquín, invitándolo a cada uno de mis conciertos a que se pusieran lo que ellos traen, ok, de la siguiente manera, a Lucín, en un en vivo me lo plantean ellos, oye, conéctate a, a tal hora, me dicen, a los esquiveles, a TikTok, y ahí te digo que si te quieres montar y te jalas, ok, entonces, ahí ya me empezaron a invitar, yo me jalé porque los morros se habían portado a toda madre en los TikTok Awards en 2022, creo que fue, y yo iba a jalar con ellos, me gustó la canción, nueva generación, traen mucha chispa a los morros, para adelante, ahí ya no me monté, ahí ya me invitaron, Octavio Cuadras me habla a Cabeza de Perro, oye, ¿sabes qué? Hay una rola que tiene un artista que traigo, me gustaría que te montaras y me escucha, nomás que se llama Corrido Feliz, y no, pues yo soy de la vieja escuela y escuchar Corrido Feliz me quedé como que, ¿qué es un Corrido Feliz? o sea, ¿por qué le pusieron así? Bueno, lo escuché, me gustó, y Cabeza de Perro pues siempre he sido fan yo de Código FN, de Fundido Norteño, cuando era Fundido Norteño, y Jalo con Cristian que es a toda madre, voy al estudio, conozco a Octavio, me cae a toda madre, tiene un angelote el canijo, muchos talentos también tiene, le mando un saludo al gordito, y Jalo, me gustó la canción, la vamos para adelante, yo ahí no me monté y fue apoyando a Octavio, o sea, yo ya he apoyado dos talentos y les pegaron las rolas, ¿y qué han hecho ellos? ellos han hecho sus chambitas con las canciones porque los miro que para allá, que para acá, que en un antrocolanito, y antroseltanito, y los expusimos. Hay una técnica que siempre cuando yo fui a unas pláticas de YouTube que te dicen que el colaborar es de las partes más fuertes para crecer, en este caso igual, o sea, en la música, pues colaboraron, ¿crees que a raíz de esa colaboración pudiste hacer o pudieron hacer, unieron fuerzas para que Maluma volteara a ver ese tema? Sí, claro, mira, era algo muy viral, como te digo, el muchacho ya tenía la canción viral, yo nunca le hablé y sí la había escuchado, pero dije lo mismo, sí, ¿cómo voy a hablarle yo a este muchacho, digo, para montarme yo a la canción, si es algo que digo yo, por río feliz, Fidel, no va, pero ya que me hablan, fue como un empujoncito hacerlo, ¿sabes qué? pues lo voy a hacer y en nombre sea de Dios, gustó bastante y lo de Maluma, yo ya tenía un dueto hablado con Maluma por medio de Edwin Cas, en un baja fest, pero realmente no fue por mí, realmente fue por la canción de Octavio, por el corrido feliz, entonces el crédito es para Octavio Cuadras, ahí Fidel no tiene nada que ver, inclusive yo les dije, Octavio, vete a Colombia tú, después yo grabó con Maluma, es tu canción, es tu momento, dale para adelante, no quiero, oh, que yo quiero que vayas conmigo, que siento que tú eres parte de esto y dale pues, yo tenía compromisos grandes, en Culiacán, los dejé de hacer para ir a apoyar a un amigo, obviamente, a mí también me iba a ir bien con eso, pero no era como lo que yo quería, porque tres, en una rola de dos, no caben, ¿sabes? esa canción es de Octavio Cuadras, primero le interesó a Fidel, conmigo ya había pegado a la canción, porque fue un bombazo, pues que pegué con Maluma en su terreno, pero con Octavio, no, me dijeron, pues móntate, de hecho me dieron un verso nomás, a Octavio le dieron tres, Maluma se quedó como con cinco, y ahí me dieron uno nomás, dije, de modo, pues no es mi canción, no puedo opinar y lo voy a hacer, pero no fue como que yo le quise dar la gran exposición a esa canción después de que grabó. güey, pero qué te permite, qué te permite seguir, o sea, como dices tú, tenías compromiso aquí, pero jalaste pues, o sea, qué te permite a ti seguir adelante, o sea, qué hay, qué motivación hay en tu vida personal, porque veo que manejas un buen estilo de vida, socioeconómico muy bueno, pues tienes éxito, pero por qué siempre ir más allá, güey, o sea, ¿por qué? Un legado, quiero un legado, ya, ya lo demás es, es punto de aparte, quiero un legado que, 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 que en un futuro se sepa lo que hice y aunque Culiacán no sea mucho apoyar a sus mismos artistas, eh, dejarlo en alto Culiacán, porque, aunque no te quieran apoyar aquí del todo, yo quiero que sepan, ¿sabes qué? este canijo, Culichi, fíjate lo que está haciendo, fíjate los datos que tiene, fíjate los números que tiene, fíjate lo que está logrando, ya no me fijo en qué dicen o en qué hacen, yo hablo por mi Culiacán siempre, pues, ¿qué se siente ser de Culiacán? No, pues, ahí una pregunta te la hago, ¿eres de Culiacán y donde se andas presumiendo que eres de Culiacán? Ahí está la respuesta, no, que la mejor comida, que la mejor ambiente, que las mujeres, las mejores mujeres, las mejores atardeceres son de Culiacán, dice la gente, este, un culichi, ama mucho su tierra, a pesar de que, cuando, te toca platicar de temas, de la gente, hombre, en Culiacán todo el mundo se echa tierra y todos se pelean y que la envidia, pues, sí, pero es falta de comunicación, yo digo, ¿no? porque, ¿qué es lo que dices cuando va pasando alguien en la calle que ni conoces y que, mira el vato, pendejo, siempre es un pendejo el que va caminando, al tiempo lo topas, lo tratas y, ¿qué es lo que hicimos todos? compa, usted no es como yo, pensé que era, la neta, no, usted tampoco, y ahí se ponen a pistear y se hacen amigos y, ¿qué se dicen después? Este vato y yo antes nos quedábamos bien gordos pero después nos conocimos, falta de comunicación nada más porque todo el mundo tenemos el mismo pensamiento, Culiacán, en su mayoría, me traigo a decirlo, son muy solidarios, sí, 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 siempre son de ayudar, de darte las direcciones, no digo que todos pero la mayoría. Pasa algo, güey, que a veces la gente se atreve el prejuicio de que, vamos a suponer que tú me hiciste algo a mil, a mí y que a mí me dicen allá, oye güey, el Fidel, ¿cómo es? Ah, vale, verga ese morro, en vez de decir, eh güey, la neta, yo no tengo una buena experiencia con él, pero eso no quiere decir que sea un mal morro, ¿me explico? Sí, sí, y aquí la gente se deja llevar por lo que dice con la experiencia personal, ¿me entiendes? Claro, esa plática la venía tocando ayer, fui a ver el clásico de la América y las chivas a Guadalajara, invité a unos amigos míos doctores, tres amigos y ese tema veníamos platicando del prejuicio que siempre y muchas veces ni te hicieron algo, pero simplemente tú hablas mal de la persona para beneficiarte con la otra persona y que esa persona no haga negocios con el otro y los haga contigo, pues, ¿qué hacen los hombres con las mujeres aquí? Ah, mira, qué guapo está este muchacho y no, ¿sabes qué? Dicen que anda con un chingo de morras, que tiene una enfermedad, esto y lo otro y ¿para qué lo hacen? para que él quedarse con la morra, ¿no? Siempre el culichi tiene esa fama de inventar sus cosas a su conveniencia. o quedar bien de esta costilla de otra gente, pues, y no te digo que a lo mejor a mí en algún momento se me haya chispoteado o a ti, pero yo, pero sí, en lo personal siempre trato de cometir el error y corregirlo, pues, digo, a ver. Es de hombres y creo que es de buenas personas admitir los errores que cometemos porque todos tenemos, ¿no? y conforme vas creciendo más lo miras. Inclusive en los videos dices, mira cómo andaba, mira lo que estaba haciendo, mira cómo andaba, o sea, vas creciendo y la vida te va enseñando tanto que te decían tus padres, a veces tanto que te decían y es repetitivo todo. Sí, sí. Fidel, ¿cómo le haces tú cuando quieres un dueto con X persona? ¿Cómo le haces, güey? Primero que nada, pues, tratamos de mandar un mensajito, ¿no? ¿Tú personalmente o el equipo de marca? Es entre productores, el equipo de plataformas, todo eso. Bendito, ya tenemos un gran equipo detrás, nada más Fidel y las manos saludos a todos que siempre hacen su mejor esfuerzo para que marca esté donde está. A los que están ahí en plataformas, a los que están de PR, el manager, a todos, saludo muy especial y pues así ellos se encargan de hacer todo eso, ¿no? De buscar al otro artista con el que queremos colaborar y ya el artista mira los números y ¿sabes qué? Pues hay que darle para adelante. Bendito Dios, no nos han dicho que no y pues seguimos ahí. Te comento por la foto que te contesté ahí de Conmelinda. Ah, Conmelinda. Ajá, eso tú cerraste, ¿cómo se dio? Si se puede saber. No, ¿sabes? Eso fue entre productores. El productor de de Lo Verga, chino, perdón. Ah, ok, el chino, sí, sí, sí. Sí, chino. Este, me habló, oye, me dice, ¿te acuerdas la canción que hicimos en tu estudio? Una canción que hicimos aquí en Culiacán se llama The Fucking Love. Me han puesto Toray pero la que no es el nombre allá con Belinda y sí, sí, me dice, pues la canción está muy buena. Ah, pues la quiero grabar Belinda. Sotaba madre, le dije que estaba muy chingón, me gusta, siempre he sido fanático de sus novelas. Otra vez invitándote a ti al... Claro, me hablaron a mí, yo no fue como que dije, ah, ando buscando yo a Belinda, ahorita los Correos Bélicos que pues la neta para mí fue un honor que le haya gustado la canción, ¿no? Claro. Porque mucho se dice, se especula y realmente nada más fue una relación laboral, ¿no? O sea, para mí fue un honor ahí estar ahí platicando y conviviendo una muy linda persona, siendo sinceros, no tengo nada más que decir que es una linda persona que trata muy bien a su equipo y que hicimos una buena colaboración ahí se elaboró muy bien y nada más. Oye, Fidel, de verlas en la novela de Morrillos y ahora ¿dónde andas? Sí, sí, es muy bonito la verdad y es un honor haber conocido ahí a Belinda. Cuando te cae ese tipo de noticias o ese tipo de logros que los cumples, ¿a quién se los cuenta Fidel, güey? O sea, ¿con quién va y detona esa emoción? Con mi carnal y con Toro. Ah, con el Toro. Con el Toro y con mi carnal. Nada más ahí les cuento y ya les digo realmente transparentemente qué es lo que sentí y qué fue lo que viví. En este caso, pues, te lo digo como caballero, estuve muy a gusto ahí, muy buen trato, tratamos bien a su equipo, muy buena para trabajar y para estar pendiente de la música y es Toro. Cierren la puerta de los cuartos, güey. Se lució a la vera. ¿Para que estamos en Ciudad de México, no? Sí, 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 sí. Oye, güey, ¿quién, respecto a eso que dices, quién realmente podrías decir que conoce a Fidel Marca Registrada? Toro. Más que tu carnal. Los dos, porque los dos son mis hermanos para mí. Toro no es de sangre, pero es mi hermano. Él sabe todo. Él sabe toda la historia y Pablo, pues, ¿qué te digo? Siempre está conmigo por arriba y por abajo y es un muchacho muy noble, muy buena persona. Y están igualitos. Sí, no, el carnal. Donde llego me dicen, me preguntan por él rápido porque tiene un ángel muy grande. Él es bien desmadroso, de morrillo nos agarramos a fregazos y hasta cuchillos agarraba el cabrón a esas y sillas y todo. Pues tenía sus detalles pero pues se fueron ahí tratando poco a poco y ahorita es un morro muy maduro y creo que le gusta mucho seguir todo lo que hago, todos mis pasos y por eso trato de hacer lo mejor posible para que él quiera ser mejor que yo, pues, ¿sabes? ¿Qué me puedes contar de la gurrumina? La gurrumina, güey. ¿Qué te dijo eso, güey? No, mami, neta. La gurrumina. Hice la tarea, mijo. La gurrumina, güey, fue una camioneta, güey, que tenía mi abuelo. Le costó como 10 mil pesos una Datsun. Ah, ok. Era Datsun o Toyota, no me acuerdo, pero apenas andaba y yo y mi brother ahí andábamos con mi abuelo apenas, apenas andaba la camioneta sin placas, ¿no? y dijeron momentos muy, muy bonitos ahí entre las parcelas con mi abuelo. Le hablé yo, un saludo para tu canal, le dije, güey, dime algo que le hagas recordar. Y dice, güey, es que el fiel es bien reservado, güey, no, no, no sé qué decirte. Y me dijo, pregúntale la gurrumina. La gurrumina, me hiciste recordar muchas cosas muy bonitas con mi abuelo en el rancho. Ese camionetito andaba a Tumcita de tu abuelo. Sí, sí, mi abuelo, pues, persona de rancho, muy humilde y con bastante esfuerzo compré la camioneta y andábamos muy gustosos todos ahí que había comprado. Ahí andábamos todos los tíos ahí agarrando cura y la gurrumina. ¿Te acordaste, güey? Sí, 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 no, qué bonito recuerdo, la verdad. güey. Esos momentos no costaban nada, no volían nada y fuimos felices en el tiempo. Qué cura, no, güey, o sea, cuando uno, no pateando el bote, no así, pero cuando no hay solvencia económica y que le buscas como en otro podcast dijiste que vendías playeras y la madre y no hay pedo, pues. No, ahorita me acuerdo tanto, ¿sabes algo que valoro mucho ahorita, bastante y lo he valorado de tiempo atrás? De hace, pues, de que falleció mi abuelo, la salud, la salud es lo primordial para mí, si yo me quedo sin un peso el día de mañana pero tengo mucha salud, no hay problema, los atardeceres van a seguirse saliendo iguales, este, las comidas van a seguir saliendo iguales, el amor de la familia se va a seguir sintiendo igual y eso, eso es una paga muy grande que vas aprendiendo con el tiempo porque de morro traes ambiciones económicas muy grandes pero a ver, ya que tienes todo, bendito Dios, que tienes todos tus sueños cumplidos, ¿qué sigue? ¿qué sigue de ahí? No, piensas, ¿cuándo se va a acabar? No es eterno. Es que yo platicé con, y lo voy a decir pues no tiene nada malo, tuve una plática con, ¿qué güey? Tuve una plática con Antonín Padilla. No, con el condenado. Y coincidimos en algo, yo le comenté, yo estuve allá conviviendo con, si te da frío para que la subas, ¿no? No, ¿todavía? Ok. Le comentaba yo al Antonín güey, que a mí me impresiona mucho Pepe Garza güey, que le mando un saludo al viejo, cómo a su edad sigue buscando la manera de estar vigente, o sea, sigue buscando la manera de sacar un contenido, de componer, de esto, de lo otro, y me dijo el Antonín, así es Fidel güey, así es Fidel, o sea, ya pegaste, te va bien, ¿por qué? Ahorita lo dijiste que un legado, pero me daba mucho la atención que sigues teniendo el hambre como cuando compusiste esta rola con Ariel Camacho, o sea, cuando llevabas tu acordeón al Cobáis, o sea, ¿por qué esa hambre güey? No sé, tal vez siento que nacimos para hacer más y tal vez no me siento satisfecho con lo que he logrado, si me preguntas cuándo va a estar satisfecho, sinceramente no sabría qué responderte porque no se ha saciado de esa hambre que tengo, pues, ¿sabes? Y esa hambre de tal vez no tener al 100% de talento, pero sí las ganas, es lo que me ha llegado a superar a mucha gente con talento, que tiene mucho más talento que yo, pero no se notan esas ganas, pues, yo siempre estoy ahí, los muchachos que están aquí conmigo, pues, trabajan conmigo, pregúntale, yo siempre estoy, que esté enfermo, siempre estoy pensando cómo, a ver, qué sigue, qué vamos a hacer, oiga, ¿estés acostado? porque no puedo, no puedo estar acostado viendo la tele, se me hace una pérdida de tiempo, hay un mundo afuera, hay un mundo que está esperando para conocer, oye, pero platícame un poquito si se puede, hasta donde se pueda un poquito de tu vida personal, en cuanto personal laboral, ¿no? O sea, ¿a poco no hay un día que, que, que agarres pativo, que también es bueno, ¿eh? No, claro, claro, pues, cuando voy a jugar fútbol, me emociono bastante, y esos tiempos para mí, porque, por ejemplo, me encanta a mí, el, el soccer, tengo un partido a las siete, donde yo voy a pagar el arbitraje, donde voy a pagar las aguas, porque el equipo es mío, y voy a pagar para jugar, me emociona mucho más, que me dijeron, hey, ¿sabes qué? Llenaste tal concierto, y esto, y voy, y voy bien pagado, bendito Dios, me encanta la música, pero, la pasión de Fidel, siempre, pues, ha sido el deporte, ¿no? El fútbol, todo eso, y ese pensamiento lo tuve, hasta hace, tres, cuatro años, y ahorita me emociona mucho más, un concierto, me emociona ver tantas caras, tantas emociones juntas, ya aprendes a leer a la gente, la vibra que trae, y te emocionas tanto de verlos entregados por una persona, tan fácil que es regalarles una sonrisa, y tienes ese poder, ese poder es increíble, cómo, cómo te puede tanta gente transmitir tanto amor a una red social, porque se siente eso, ¿no? Desde un corazón, desde, ¿sabes qué? Me mandan bastantes mensajes, por ti he hecho esto, y esto, y esto, y para mí me hacen el día con ese tipo de mensajes, ¿Tu jugador favorito es CR7? Siempre. ¿Tú? ¿Talento o disciplina? Tú. Disciplina. Disciplina, ¿concierto es que es disciplina? 100%. ¿Y cómo, cómo, o cuándo lo descubriste? ¿O cómo? Cuando empecé a, a tener roces con los demás, roces buenos, ¿no? Que me tocaba cantar, y después cantaba otro, y después cantaba otro, y después cantaba otro, y decían, oye, estos, estos sujetos son muy buenos, yo no sé si pueda, pero no me voy a rajar. Como cuando le decían, hey, te vas a pelear, sí, yo sé que me pega, pero me voy a pegar el tiro. Entró. Sí, entonces, yo sabía que tenían mucho más talento que yo, y se notaba, pero la disciplina siempre estuvo en duda, y la mía no. Entonces, yo siempre fui constante, y dije, si él se levanta a las 4, 3, 12 del día, yo me voy a levantar a las 8, 7, 6, 5, a la hora que me tenga que levantar para superarle el entrenamiento, y poder ser mejor. Entonces, siempre ha sido así, pues. ¿Cuántas veces, cuántas horas al día le pegabas al acordeón? Al acordeón lo traía todo el día. Siempre lo traía todo el día, pues, a ti te tocó, ¿no? Que hasta la escuela me lo llevaba. Y, y no es mi talento más grande el acordeón, porque tengo, pues, más de 10 años, más de 14 años tocando el acordeón, y realmente no me siento muy especial tocándolo, pero tengo mi estilo, que eso me hace mucho más especial que alguien habilidoso. Y encontrar un estilo está muy cabrón. Escuchas 3 teclas que toca Fidel de Marca Registrada, y dices, ah, pues es Fidel de Marca Registrada. Que, yo le tengo mucho respeto a Fidel de Marca Registrada, porque somos, somos dos. Aquí estoy como Fidel Castro, ¿no? Diciéndote, dándote de qué hablar de, de, de mi persona. Pero el personaje, es muy, es muy luchón. Igual que Fidel de Marca Registrada, tienen eso en común. Pero Fidel de Marca Registrada no le da pena cantarle a tanta gente, no le da pena hacer entrevistas. Y Fidel Castro sí, se cohibe y se engenta cuando está en un restaurante, o en un centro comercial, o donde ande, que haya mucha gente, Fidel Castro se cohibe, y Fidel de Marca Registrada, ¿no? Entonces, se convierten en las, yo sé que ya los he escuchado de muchos artistas. Sí, sí, sí. Siempre son dos personas diferentes, pero, afirma que a Registrada no le importan los comentarios que diga la gente de él, porque él anda haciendo su trabajo. Y Fidel Castro se limita mucho a, a dejarse ver en su vida cotidiana, su vida personal, para que no tenga nada que decir de él, y él vivir su vida nada más, porque no se meta en nada de los demás, pero, sí, son cosas muy diferentes, pero. Sí, pues yo me acuerdo cuando andabas en el cobay, ahí con el, en la coroncito, pero, pero voy a esto, te diste cuenta, que a lo mejor, no, o sea, llegaste a un límite en el acordeón, que dijiste, a ver, a ver, no me voy a exigir tanto, creo mi estilo, porque no quiero ser el mejor acordeonista, pero sí quiero ser el mejor artista. O sea, vas midiéndole ahí el. Sí, sí, simplemente no me maté por tocar el acordeón, porque los mejores acordeonistas nunca, nunca pegaron, en un grupo, nunca fueron sonados, hay bastantes acordeoneros, que nunca pegaron un madrazo, Marieto Aguilar, que es mi ídolo, lo respeto bastante, de sus grupos, nunca fue muy sonado, pero Marieto Aguilar sí, como acordeonero, como productor, mis respetos. Este muchacho de, ¿cómo se llama? Arturo de Códice, es una bestia para el acordeón, pero realmente es un grupo nunca pegado, y así me te puedo pasar diciendo miles de acordeoneros, buenísimos, los mejores, pero como artista no me pegaron, y fíjate a registrar, te toca con dos botones, y bendito Dios nos ha ido bien, con dos dedillos, y nos ha ido bastante bien, gracias a Dios, y yo creo que hay que esforzarnos, por encontrar el estilo y la esencia, primero que nada, antes que, que la agilidad, y todo ese rollo, que es muy bueno también, pero cada quien trae los suyos. Te pregunto todo eso, porque yo sé que hay morrillos que nos ven, y me gusta que, que esos morrillos, pues se den cuenta, que no se desesperen pues, o sea, a ver, no, no se preocupan por ser el mejor acordeonista, o no, yo en la persona, no se preocupen por, por ser el mejor estudiante, una vez me dijeron así, no te preocupes por ser el mejor estudiante, pero estudia cabrón, pasa. Claro, mira, hablando de eso, de que muchos morros nos miran, es cierto, es, es bastante cierto, tienes un público, muy extendido, y TikTok, te lo extiende más, porque en TikTok, en tus podcasts, llegan a comentar señoras, señores, eh, viejitos, niños, adolescentes, de todo tipo de, de personalidades, ¿no? Entonces, eh, yo siempre trato de dar una buena información, o trato de dar una buena plática, para que se nutran, escuchando cosas buenas, y, y les funcione, ya con día, ¿no? Que también está chilo, eh, hablar de, de curas, con el pinche Tony, que no nos deja decir, payasadas, el cabrón, pero, siendo sincero, el lado de Tony, eh, ese Tony noble que yo conozco, ese Tony testarudo, que dice todo, no lo saca al 100%, ¿no? Sí, es un, es un tipazo el Tony, me cae muy bien, no se ha hecho el pinche dueto, pero, le mando un saludo al cabrón, que, que siempre anda con las payasadas, y, y así es ese güey, así es esa persona, y, no, cae toda madre, la gente que sí, entonces, yo soy el que soy, como dijo, eh, Dios alguna vez, yo soy el que soy, y, y ese, y ese es Fidel, siempre quiero dar una buena información con la gente, quiero que, siempre que me escuchen a mí, digan, ¿sabes qué? voy a escuchar a este cabrón, porque algo bueno me va a decir, y, y algo me va a servir de lo que me diga, o si estoy pasando por un mal momento, tal vez escuchando, a, a este tipo que está hablando, la vaya mejor, y esa, esa es la estampa que, yo he manejado siempre, ¿no? y como papá, con tu morrillo igual, no, claro, claro, no, no, con mi niño, ay, que es bien desmadroso el canijo, me salió, perdón, me salió bala, siempre trato de, de, de educarlo al 100%, pero, no sé, deja el canijo, porque, eh, sí, sí, dale por favor, el gracias, lo de siempre, eh, no te subas cochino a la cama, pégate un baño primero, pero es una bala, pregúntale aquí a los muchachos, no, no se aguanta, y, y, se le salen las groserías de vez en cuando, que, ciertamente, pues, uno también se le sale y de ahí escucha, pero no todas, no sé de dónde la saca y, no sé si en la escuela los, igual con los niños, cada quien trae su, su, su grosería y ahí mismo, eh, llegan con sus cosas, pero como padre yo le estoy dando la escuela, la escuela que me dieron a mí, la escuela vieja, la escuela de que las cosas son de papá, no son tuyas, y, trabaja para ganártelo y para ser como tu papá, porque él quiere ser todo como su papá, si su papá está hablando por teléfono, él agarra un teléfono de mentiras y se pone, ah, sí, sí, si su papá le da una orden a uno de los muchachos para, para hacer alguna actividad, igual él quiere, y ve para allá, y ve para allá, teléfono, no, no, lo vieras, es un aval el niño, y, y siendo sincero, me ha dado mucha madurez ser papá, qué chingo, estoy muy, muy contento y, y, y me llena, y entonces también por eso me esfuerzo más para dejar un legado, para que digan, no, es tu papá, donde llega, tu padre, eh, es bien recibido, porque se porta muy bien con la gente, y tiene buena relación. Yo creo que es muy grato eso, como hijo, no, güey, o sea, como hijo, o sea, que tu morrido en un futuro llegue, aquí venían los bailes tu papá, y llenaba, o sea, se me hace que es algo, bien chingón. No, pues le dejas algo muy bonito, la verdad, y, y deja tú los bailes, que llegues, que llegue tu niño en un futuro y que digan, oiga, soy hijo de, de Fidel, ah, no, 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 muy buena persona, pásale, estás en tu casa, si eres hijo de ahí, de, del señor, pues pásale ahí, buena persona, que todavía soy un joven, no, te estoy hablando de un futuro, no me quiero sentir un, un señor tampoco, pero sí es la línea que he manejado, y esa educación, creo que viene de, de, de con mi abuelo, de, de ser así como somos, poco a poco hemos ido aprendiendo, madurando, ya se ha visto en la música, todo lo que hemos metido, pues, ve estos logros, estoy muy contento con eso, jamás me imaginé ser amigo de Julieta Venegas, hoy lo soy. Felicidades, güey, también, la neta, que chingón. Soy muy fan de ella, y, y muy linda persona, me trató muy bien, nos trató muy bien, de este, igual Maluma, se portó a toda madre, eh, muy, muy fiestero, le gusta mucho ese rollo, y, y todos los otros que se vengan, yo sé que lo voy a recibir de la mejor manera. Ah, yo, yo, yo soy una de las personas, güey, que si yo siento algo, me gusta transmitirlo, me gusta decirlo, a veces obviamente nos frenamos, porque uno va a decir, ¿qué va a decir este vato que, que me explico? Ya ves que con Belinda te comenté, pero es una parte que en persona sí quería decírtelo, güey, que sí me siento orgulloso del trabajo de Fidel, y del equipo, güey, porque siento yo personalmente, que están haciendo, algo que a muchos artistas, a lo mejor se les dificulta, no es que no quieran hacerlo, va, pero se les dificulta, pero abrir la escena hacia el pop, hacia eso que con esa música crecimos, y ahora Fidel estar haciendo con Julieta Venegas, se viene algo con Belinda, o sea, si, para mí, si es digno de, de sentirme orgulloso por ser paisano, por ser colegas, y estar en los medios digitales, qué chingón, güey, la neta, es algo bien chingón. No, no, es muy bonito, la verdad, y yo estoy muy agradecido con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando, me siento muy completo con eso, y sé que vienen más cosas más, más increíbles. El estar ahí, el verte ahí, güey, con esa raza, es como decir, ay, a ver, qué perro, también para allá se puede nadar, pues. No, claro, claro, los horizontes son muy grandes para todos, y este, y cuando estás tú en esa escena, eres propenso a que andes en todos lados, como por ejemplo, como la dichosa foto esta, que hasta en el debate salió de, de este, de que yo tenía una relación con la, con la muchacha, no, hombre, pues no, no, no ha nada que ver, pues fue laboral, fue laboral 100%, muy guapa, y como digo, como caballero, te lo digo, en persona estaba mucho más guapa, y Belinda, pues es un ícono nacional, le duele a quien le duele, es un ícono nacional, y, y pues ella tiene su vida, no, no va a llegar cualquier canijo artista, a grabar, y ya por eso es su novio, no, no, hay que respetar a la dama, yo pienso, y, y este, y cada quien tiene lo suyo, y si atrás tuvo alguna controversia, pues es, sí, sí, es punto de acuerdo, pasado de ella, oye, y a qué huele Belinda, fíjate que me dijeron como, diez personas lo mismo, pero como estaba entrado grabando, pues no me puse a oler a nadie, sí, sí, yo me puse a trabajar ahí, y yo iba con la mentalidad ganadora de grabar algo muy, muy chingón, ¿no? Oye, pero ahorita que decías que te chipearon con Belinda, eres un artista con pegue, güey, o sea, yo he visto dos, tres morras que a mí me han dicho, ¿conoces a Fidel? Muchachas del medio, pues nos acaban de decir, ¿verdad Giovanni? Una, una entrevista a una actriz del, de películas para adultos, y me dice, ey, tú conoces a fulanito, ¿verdad? Sí, le dije un amigo, yo estoy enamorada de ese tipo, el fielón, dije, ¿dónde anda? Eres un tipo con pegue, güey, con personalidad. Saludemos a mi papá y los genes. ¿Viene de agencia? No, 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 sí, viene de agencia, no, pues muchas gracias, la verdad, bien agradecido, y ahí con los, en el comentario, ¿no? Y el homosexual, no, fiel, todo muy guapo. Acá no, 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 pues, ¿qué te digo? Bendito Dios, es de Morrillos, hemos traído los genes de, ahí de mi papá, ahí de mi mamá. Sí, fuiste a Noviario, güey, de Morrillos. Sí, cómo no. Este, traemos en la sangre eso, pero, créeme que ahorita, estamos bien enfocados en otras cosas. Ahorita no es como que andemos del tingo al tango, hablando de aquí para allá. Fiel, pero es que siempre que te veo, me dices eso, güey, ahorita no tengo tiempo para eso, güey, yo estoy chameando. Pues te digo, ¿cuándo descansas, pues? Ya, vete a una playa, ya. La vez pasada que te miré el podcast, pues ya tiene rato, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando te dije eso, te dije que estaba enfocado. Sí, bueno, hoy estamos aquí, después de tanto tiempo, y mira todo lo que pasó. Que eso quiero comentar, güey, que eso decíamos, ahorita te comentaba, oye, que Fidel siempre se mantiene estar vigente, y la madre, este año, ¿qué vas a hacer para mantenerte? Ah, mira, pues, algo que está esperando mucho la gente, mi nuevo disco, se llama The Goat, La Cabra, tiene dos estrellas, que son doce canciones que vienen, con los doce años relacionados a mi carrera, y de este, y cada canción que viene, pues, vienen muchos duetos con artistas nuevos, como Octavio Cuadras, que ya colabore con él, Ángel Cervantes, de este, ¿quién más viene? Al Bocho Ramos, la metí ahí el disco, porque lo voy a meter a mi compañía, lo quiero apoyar. Sí, fíjate. Quiero apoyarlo, porque se me hace un talento que anda vagando ahí, sin dirección alguna, y bendito Dios, siento que ya tengo una dirección para él, y se la queremos dar, y otro muchacho que se llama Uriel Gagiola, que es buen amigo, realmente, con el muchacho este, no hay interés de por medio de nada, güey, porque a mí me dicen, oye, güey, ¿y por qué te llevas tanto con él? Que me calla toda madre, porque es un muchacho muy noble, muy buena persona, y igual me tengo que conocer ahí a su papá, a sus hermanos, muy buenas personas, esas personas que me gusta tener a un lado a mí, porque yo me considero que soy igual. Entonces, sí vienen muchos morros nuevos, viene también un chablo de Chihuahua, Ozling, también del estilo y del chino, que producimos algo. Saludos para el chino, que... No, es toda madre del chino, y muy muy talentoso, pero mira, ese álbum, quiero que marque un antes y un después, porque va a haber cuatro volúmenes, la go, volumen uno, volumen dos, volumen tres, volumen cuatro, y en cada disco voy a meter a Morrada Nueva, y quiero pues darle para adelante, otro grupo que metí ahí, que tenían rato diciéndome, pero no se había dado, de hecho les debí al dueto ya, a Clasificado, Grupo Clasificado, que siento que este chavalo pues, ha sonado local, pero no como se debe. Como que a mi compa aquí le falta algo. El empujoncito ese. El empujoncito. Espero que, que este año lo tenga, porque es Culichi, y los Culichi estamos para ayudarnos, quiero que se rompa esa línea de, de, de los grandes y, ya sabes. Sí, sí, sí. Tienes, tienes tarea ahí, entonces. Bastante, pero pues yo creo que ya, ya, ya la hemos llevado a cabo, y se ha visto que con Artistas Nuevos sí funcionamos. Ya lo demostró Sonora, que sí se puede. Sí, entonces Culiacán también debe hacerlo, pero con los Morros Nuevos, porque los grandes, es, es como un caballo bronco, que siempre fue bronco, y es muy difícil, de domarlo. Entonces, vámonos con los potritos, dándoles una buena dirección, que hagan bien las cosas, y que pongan en alto su, su, su ciudad, su estado. Y estaría chingón, estaría chingón que ellos, esos artistas pequeños, por así llamarlo, de este, repliquen, eso, esa, esa misma actividad, cuando ellos ya estén en un nivel. Claro, ojalá que sí lo hagan, ojalá que sí lo hagan, y si no, pues ya, cada caballo, ese es un mundo, no, no estoy en contra de nada, pero, por lo tanto, Fidel, de marca registrada, y todos los muchachos de marca registrada, están trabajando en, en el álbum The Goat, eh, ya salió la primera canción, que se llama Empatía, yo sé que muchos ya la escucharon, y a mucha gente le gustó, porque es el estilo de marca registrada, no, de este, sin la batería, pero, ese sentimiento, esos, esos tonitos, con, con ese tipo de letra, es marca, y viene algo de eso, vienen canciones de estilo marca, vienen eléctricas, vienen de este, tengo un muchacho también ahí, Juan Pablo, que canta muy parecido a Ariel, por eso también ahí lo jalé conmigo, y viene una rola muy buena ahí que, que grabamos, viene de todo, viene un disco, muy variado, entonces, creo que, ya no me corresponde a mí decirles más, que lo vayan a escuchar ya que salga, creo que está a mediados de abril el estreno, eso te iba a preguntar, dinos fecha de lanzamiento, a mediados de abril está, está ya, programado, no, y, y ya estamos a punto de meter la promo de todas las canciones, ahí vas a ver, a ver cómo funciona, va a salir tema por tema, o de una, van a salir creo que tres temas, uno, otro, y el tercero, y después ya todo el disco, no, porque quiero hacerle video a cada canción, pero ahí vamos a ver cómo le manejo, voy a, lo voy a consultar con la almohada estos días, y a ver cómo lo manejamos, y alguna premisa que, de colaboración que nos quieras y puedas dar, de colaboración del disco, es como te digo, no hay nadie, que tú digas, muy, muy grande, ojo, para mí todos los que hablamos son los grandes, porque son los talentosos, pero me refiero a que los conozca, bastante gente, exponencialmente, ajá, eh, no, pero, capaz si se monta por ahí alguien que, porque ahorita al principio dijiste, a ver si viene algo por ahí con, con Hassan, ah no, pero eso es, eso es para, algo que va a sacar él, ah ok, eso es para sacar él, más adelante a ver qué, qué pasa, como te digo, con Hassan, yo estaba esperando que él me dijera para hacerlo, y no buscarlo yo, porque, eh, en su, en su momento que Hassan me mandó canciones a mí, pues yo andaba en la mía, y no le puse atención, y creo que, no es, no me corresponde a mí estarlo buscando, después de que yo, no le diga la atención, ¿no? Entonces se me hacía, se me haría muy hipócrita de mi parte, ya si él me, como él me buscó, ya me habló, pues, para adelante. Oye, carnal, la verdad, tengo muy mala memoria, en cuanto a los nombres, pero si, este, la rola que compusiste con Ariel, la que se casó con Ariel, ¿cómo se llama? Almentado. No, La Vida Ruina. La Vida Ruina. ¿En qué te basaste? Eh, pues como yo siempre lo decimos, en humillaciones, malos tratos, que bebía de amor. Pero es parte de tu vida. Sí, es una canción que yo escribí, de hecho, para mí, ¿no? El consejo de mi pobre viejo, es un consejo que me dio mi abuelo para descanse, y, pues siempre me decía lo mismo, que yo me portara bien con todo mundo, a donde llegara para que las puertas estuvieran abiertas, y la verdad es la idea de que abría todas las puertas, ¿no? Que he sabido. Cada, cada verso de esa rola tiene un significado. Sí, 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 cada verso tiene un significado, por lo que era, esa canción no se cuenta, yo ya conté la historia, la gente ya se la sabe, pero no contaron cómo le iba escribiendo, me acuerdo que traía un telefonito yo ahí, iba escribiendo de, Blackberry, un Blackberry, que lo tenía a pagos, por cierto, porque no van a decir, ah, ya traía con queso, no, era un curb, el más, el más, el más economiquito, y a pagos, a pagos lo traía, y ahí lo estaba pagando, pero quería traer Blackberry, el viejón, ¿no? Y ahí iba escribiendo la canción, y decepcionado, aguitado, iba para mi casa, pero lo que son las cosas, ¿no? Llegas a tu casa, después del mal día, y que, y esa quesadillita de tu mamá, con el chocomilito, y ese abrazo, y, y aunque mi mamá no estaba mucho en la casa, pero esa, ese, ese cobijo de la familia, que cambias muchas veces por los amigos, eh, es una tontera, era que comete uno de, de joven, porque no hay como la familia, como el abrazo de la familia, del hermano, de la hermana, del, del papá, de la mamá, y llegar a tu casa, y sentir ese calor, no tiene precio, y ahí me fui basando, en todo lo que me había pasado ese día, vivencias propias, que lo, que la compuse, a mis, 16 años de edad, o sea, un mocoso componiendo, ese tipo de canciones, que es para señores, de vivencias de un señor, entonces, quiere decir ahí, que, que ya traía yo, algo, vivencias propias, no, porque si pasaron cosas, muchas cosas, que, que hacen aprender, no nos vamos a poner a llorar tampoco, porque de repente dicen, no, pero todos sufrimos, cada quien sufre de su manera, y hay que, ser empáticos, y saber que cada quien, sufre de su manera, la neta, y la de la, la de la, el rey del mundo, también tiene algo tuyo, si, fíjate que esa canción, la compuse más para la gente, ok, más para la gente, y estaba en un rancho, de un amigo mío, que tiene caballos, y, y estaba, estaba fregándome, tres burros de machaca, dos burros de machaca, de esas en aluminio, y una cocona, y ahí estaba componiendo la canción, ahí recargado, así en una loma, y ahí hice la canción, y ese dije, que esta canción, es para que todo el mundo, que le quede, se la grave, y la escuche, en aquellos tiempos, no pensaba tanto, en hacerla para el TikTok, porque no existía, no existía, era para la gente, pero no, ha habido bastantes canciones, bastantes vivencias, pero como te digo, cada cabeza es un mundo, cada cabeza atrapa, o tiene una percepción, de las canciones, o de las palabras, diferentes, y has intentado hacer algo así, otra vez, una canción así como, como la vida ruina, ese tipo de cosas, sí, pero ahorita, ya está muy trillado eso, ya está muy trillado, ya la gente, nomás quiere escuchar, lo Dior, la Tuzzi, la chingada, sus cosas, que tú pusiste una vez, ya dejen de la fresita, y de, sí, pero sabes que, la gente lo tomó mal, y de volada, me va y me, me va y me, me navaja, me ponen las navajas, con Joe P, que le mando un saludo al viejo, o sea, no lo dijo yo por eso, sinceramente le dije, compositores, repórtense, quiero hacer varias canciones, pero la fresa no, porque todos los compositores, que la fresita, y que unas fresas, y que la fresa, y que el escar, y ándale, y que el escar, y que las botitas, y que de ahí no salían, y por eso les puse, por favor, mándenme, otra fruta, una verdura, pónganle, pues no lo hice jamás, por Jesús, lo hice porque los compositores, estaban clavados, mandándome eso, y, que irónico, que en el disco, viene una canción, que se llama La Sandía, y ahí si le cambiamos el nombre, a la, a la fruta, a la fruta, y viene con Ángeles Cervantes, pero La Sandía San Diego, pues así le dicen, ah, ok, una barrita ahí, si, y haz de cuenta que, que estuvo bueno eso, que la gente, es amarillista, les gusta, les gusta este, dar de que hablar, con información, que no es correcta, pues, si, pues es que también, el tiktok ahorita, la información se va, de volada vato, quien no está en la noche, antes de acostarse, viendo que rollo, viendo que rollo, por ejemplo, ahorita, Akira Toriyama, así va a ser el que falleció, el creador de Goku, hijo, ah, neta, ya se murió, no sabías, falleció el primero de marzo, pero la noticia va llegando ahorita, a tiktok, hasta ahorita, la gente, ah, acaba de fallecer, pero el primero de marzo, fue cuando falleció, yo soy muy fanático, de Dragon Ball, marcó mi, mi infancia, no, igual que yo sé que bastantes, que están viendo esto, les, les dolió ese rollo, quien no quería ser, Super Saiyan, compa, quien no quería salvar al mundo, quien no quería, de este, recuperarte con una semilla, del ermitaño, cuando te abre la panza, o la cabeza, como no tengo una semilla, del ermitaño, son muchas cosas, que, muy bonitas, entonces, ahorita está de moda eso, y ahorita te metes a eso, y está nada más eso, si fallece fulanito, manganito, nomás está eso, pero somos, tan pasajeros, que en una semana, ya se va a olvidar la gente, que se murió, Akira, y importantísimo señor, y en una semana, se olvidan de ti, porque ahorita, las redes sociales, son, te hacen desechable, de volada, entonces, como siempre lo he dicho, tanto que te preocupas, para comprarte tu camisita, de marca, para que te vayan a ver, allá en la placita, para que te vayan, a ver en el restaurante, que, que te ha ido bien, para que el día, que ya no estés, en una semana, ya no exististe, el mundo sigue dando vueltas, el mundo va avanzando, si, entonces, de que te preocupas, siempre lo he dicho, de que te preocupas, no te preocupes, también me lo digo, para mí Fidel, de que te preocupas, el mundo sigue dando vueltas, entonces, hay que valorar, cosas bonitas, el abrazo de tu mamá, los logros de tu hermano, el abrazo, el te quiero de tu hermano, el consejo de tu papá, el atardecer que miraste, el vaso que agarraste, con tus manos, que tienes, o sea, cosas muy bonitas, que, que las miras tan, tan fijas tú, que piensas que siempre van a estar ahí, y que pasa un accidente, y ya no las tienes, y yo tenía un pie, con este vieras, qué perro le pegaba el balón, con este vieras, cómo corría, entonces, hay que valorar más ese tipo de cosas, siempre lo he dicho, y lo sigo recalcando, para que no se les olvide, aunque se escuche trillado, ¿y qué te digo? pues, ¿qué, qué, qué es la lealtad? ¿La lealtad? La lealtad, compa, para mí, es seguir hablando igual de una persona, cuando yo no está, ¿sabes? hay bastante gente que te palmea el lomo, y cuando ya no estás, pendejo esto, o, enfrente de otra gente, que se rean de ti, para quedar bien con otras personas, eso está mal, la lealtad es siempre estar firme con las firmas, ¿qué es el dinero? El dinero, es que te digo, facilidad, no lo es todo para mí, facilidad, y el que no lo, y para el que no lo tiene, sí lo es todo, para el que ya lo conoció, no lo es todo, porque el que ya lo conoció, sabe que el dinero no compra cosas, que valen más, que es, que un papel, que no digo que no es bueno, obtenerlo, y que no es bueno trabajar por él, claro que es bueno, a mí, a todos nos gusta, a mí me gusta, a todos nos gusta, pero, tienes que saber hasta cierto punto, qué hacer, o cuánto cambiar de ti, por el dinero, ahorita mencionabas, que el toro, no es tu hermano, y de ahí nace la pregunta, ¿qué es la hermandad? No es tu hermano de sangre, dijiste, no es mi hermano de sangre, pero ¿qué es la hermandad? La hermandad, es sentir ese dolor, que siente el otro, por amor, ¿sabes? Te confieso, el toro hace poquito, lo operaron de la pene, dice el cabrón, y le pegó un dolorón, y me habló, me mandaron un mensaje, que yo estaba en Estados Unidos, que lo llevaron a la Cruz Roja, fue hace como, fue años, hace años, todavía no le estaba sacando de la visa, al canito, y yo me imaginé lo peor, porque yo tomé un vuelo, y nomás me dijeron, que estaba bien malo, que se lo llevaba la ambulancia, pues, me quedé con esa incertidumbre, un infarto, pues está gordito, pasa comiendo sushi todos los días, tomándose amanecer machín, me imaginé lo peor, y todo el vuelo fui maquinando, y me acuerdo que les puse, si ocupa algo mi compadre, en Culiacán, económico, o lo que sea, no le digan que no, a todas váyanse que sí, mi compadre no es la persona, no, no, no tiene muchísimo dinero, vive bien, pero este, yo como su carnal, me puse a la orden, porque él hubiera hecho lo mismito que yo, y si, y lloré, iba llorando en el avión, se me salieron las lágrimas, porque me imaginé una vida sin mi toro, y dije, a la verga, es mi hermano este cabrón, porque me dolió, me dolió, para mí es mi hermano, y el mismo dolor que sentiría por Pablo, si le pasara algo, siento por toro igual, entonces, y toro igual, si algo me pasara a mí, soy su hermano, él lloraría por mí también, y ha pasado que me pongo mal, y él está conmigo, ha habido momentos horribles, la noticia de mi abuelo, él estuvo conmigo, entonces toro es una persona, que yo abiertamente lo digo, yo amo a mi compadre, lo amo como mi hermano, a Pablo lo amo como mi hermano, porque es mi hermano, pero, la neta de corazón es mi hermano, donde se sabe, cuando realmente es un verdadero amigo, donde se sabe, pues ya está muy trillado, pero en la cárcel, en el hospital, y en la ruina compadre, y cuando no estás, cuando no estás, y que todo sigue igual, y que hay un respeto, porque cuando no estás, que dicen los que no saben, ay ay ay, ya no está este vato, vamos a darle para adelante, porque ya no va a meter las manos, se aprovechan, de este, hacen leña el árbol que ahí, esos principios compa, se los enseñan en su casa, así que si no están educados, con esos principios, nos educaron mal, oye, decías ahorita, volviendo un poquito, lo del toro, me estoy acordando, hubo un tiktok, donde la letra le falló, a mi compadre, pero es que yo si me llevo con él, si pues es que, suma confianza pues, si yo me pusiera a grabar, lo que también me dice el cabrón, siendo su jefe, pues ahí dijera la gente, yo la neta, yo si te entiendo wey, porque yo por decir con mi mamá, yo tengo una excelente comunicación, yo me puedo llevar bien pesado con mi mamá, pero sé donde empieza el respeto, o sea, y ella no se molesta, o sea, ella también me dice, ah jotito, o sea, y la neta, yo me siento tan orgulloso, poder llevarme así con mi mamá, porque muchas personas, no logran esa confianza con su mamá, entonces, pero si yo salgo en público, y la trato así, va a decir la gente, ah, que pinche vato maleducado, pero yo así me llevo con ella, pues, es un acuerdo, claro que yo le tengo, le tengo un respeto grandísimo, en este caso igual, pues, o sea, es llevadera de, porque se tienen suma confianza, pues, es que la neta, esa confianza es de toda la vida, o sea, a Toro, siendo mi primo, no lo conozco al canijo de la adolescencia, a Toro lo conozco desde que nací, güey, desde que nací, andaba ya chingando a su madre el Torito, güey, y este, y he vivido un chingo de momentos con ellos, y lo único que lo tengo haciendo el cabrón, cuando anda conmigo, es moverle las letras, para que gane dinero a gusto, pues, ay, no las pone por estar agobiando, porque es más metiche que la verga, entonces, de este, digo, hijo de la chingada, no haces otra cosa más que las pinches letras, y, y yo me equivoqué, pues, oye, pero se te salió, se te, 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 sí, pero así soy yo con él, se te olvidó que había 10 mil gente, así como si estuviera, si estuviera a solas con él, pues, pero él igual me, si tuviera tener un micrófono, me hubiera respondido igual, vaya, así, es la llavadera, entre yo y toro, no, que con otra persona no dejaría llevarme así, marco un respeto y una línea siempre, no, el toro y mi carnal, porque nos llevamos un poquito pesadón, pero, llega otro cabrón, a mí no me gusta que me andan diciendo, que no me conozcan y que, qué onda güey, ir a este güey, o sea, yo no, yo siempre me refiero con respeto, y hay que darlo para tenerlo también, y hay tanta gente tan mal educada güey, que llegas, yo te conozco, hey, oye Fidel güey, tengo años conociéndote, que sé quién eres, tú también, pero llega alguien y que, qué rollo güey, sin conocerte, hey güey, ven para acá, que tomes una foto, cómo te sientes, bien miserable, no bueno, no, eres la divina cosa, somos seres humanos, y somos iguales, pero también hay que saber a cierto punto, tener un respeto, qué tal, ¿cómo está? me apodé a tomar una foto con usted, con muchísimo gusto, vengase para acá, un respeto, hace a su señora, y hace usted, dan la foto, con la manita para atrás, con el compa así agarrado, tan tan mi compa, con un respeto siempre, yo aunque a nadie le ando diciendo, hey güey, sin conocerlo, siempre hay un respeto, pero viene de tu casa eso, y el respeto compa, siempre tiene que haber un respeto, a la gente hay que hablarle con respeto, para que lo respeten igual, aunque no reciban lo mismo, usted nunca pierde la esencia de esa, oye güey, te voy a regalar una gorra, que acabo de colaborar, con los muchachos, esta gorra yo la hice pensando, en la, cuando te dan un billete de dos dólares, que dices, ah es de la buena suerte, ah claro, entonces, con esa intención, la hice esta gorra güey, pensando que es una gorrita, de la buena suerte, muchas gracias viejo, como no me la diste al principio, olvidé para ponérmela, porque, me peiné para la fregada, la neta güey, si lo pensé, pero dije, no viene bien peinadito, no, no me pensé en ni gel, nomás me peiné así de ladito, porque ahorita me han peinado para atrás, pero estaba 15, 15, 20 minutos peinando, no me dije pues, pero este, si tardé por eso, ahí me va a poner, ya me han mandado esta marca, una gorrita, si, si, si es lo que traen de San Diego, y con ellos colaboré, y saqué esa, andan, andan bien duros los, los gorreros ahorita, no, pero es que, el King Culiacán es una, sales ya con gorros en el carro, siempre traes una gorra, es una epidemia de gorras, y yo tengo el privilegio, si se puede decir así, de tener la gran amistad, con Jesús, de JC Hatz, que, como ha avanzado, ese sujeto, como, como ha avanzado, y como ha crecido, y es de admirarse, le mando un saludo, muy especial, y compa, que, que buena chamba se avienta, y que chingón, lo que está logrando, y, y un placer, ser su amigo, muy buen trabajo, la verdad que si mi compa, oye, en el tema deportivo, estás haciendo unas canchas, de padel, de fútbol, que onda con eso, va a haber torneos, fíjate que la de fút, la hice con un propósito, las de padel, son para rentarlas, ok, a la gente, que vayan ahí, y chiroten un rato, porque para aquella zona, donde la estoy haciendo, pues, no, no hay de padel, pero la de fút, aparte de rentarla, para torneos, yo quiero organizar un torneo, que quiero llevar a cabo, de la siguiente manera, a ver si en estos días, compro un terrenito por ahí, para meter perros de la calle, wey, ah, ok, quiero meter perros, me encantan los perros, en la casa, mi mamá le encasqueteé a tres, y ya, el otro le dije, de pura cura, le voy a dar otro, te corro, me dijo, junto con los perros, y en mi casa, pues, tengo un perrito nomás, pero con ese tengo, un pomerano, y me haces un desmadre, un perro, y lo tienes por el niño, desmadroso, sí, por el niño, por el niño, y desde, y haz de cuenta, como me gustan mucho los perros, quiero hacer esa, esa, ese terrenito, adecuado para ellos, y quiero hacer torneos de fútbol, con amigos míos artistas, por ejemplo, el día de mañana, invitarte a un Alfredito, Livas, a un Luis R. Conríquez, y cada partido, no quisiera apostar, o que cada quien pusiéramos, una donación del partido, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a apostar, 10 mil pesos cada quien, más vamos a realizar, un en vivo, un stream, y todo lo que se genere ahí, en un en vivo de TikTok, jugando, lo que sea, va para los perritos, más la apuesta tuya y mía, va para las vacunas, va para los alimentos, y al final del partido, que el artista que vaya, se tome la foto, con algún perrito de ahí, de donde tenemos, de este, el albergue, para que la gente diga, mira el perrito que traía acá, el fulano artista, yo lo quiero, y lo quiero apostar. Es algo que, que me gustaría hacer, y, y, quiero darme el tiempo para, para hacerlo desde morro, mira, mi mamá cuando me mira el podcast, te va a decir, a este plebe le encantan los perros, los animales, y de este, y es lo que quiero hacer, ¿no? Darle para adelante con, ayudar a los perritos, dejar a alguien encargado ahí, y ya cuando termine el torneo, y los tenga así albergados, para mí, este sería, como que completar, si agarré, 50 perros en la calle, y los 50 se fueron, yo ya, cumplí una meta para mí, le di 50, le di 50 hogares, a, a 50 perritos, o a 100 perritos, a los que, a los que llegamos a, agarrar, que, que, que la gente lleve, o lo que sea, darles una mejor vida, para mí, ya palomea algo que, yo quise hacer pues, hago un torneo, le doy de que hablar a la gente, hago una buena acción, en todo está, pues está bien perro, sí, o sea, te das tiempo para todo, pues, es lo que me gusta hacer a mí, oye, y también, eh, metiste a otro, armonillero, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este güey, el hermano del Irving? Sí, pues lo metí porque, está en todo su derecho, él, de haber empezado a marcarregistrar conmigo, a estar ahorita, pues, ok, él, conoce más la historia de Fidel, que el borre, que el chapo, y si no, no juntas, a él lo deberías de entrevistar, deberías de traértelo, y preguntarle, cuántas cosas pasamos, y él te va a decir, él te va a decir, musicalmente, me conoces totalmente, oye, estaría bien él y el Kevin, ¿no? Juntos, ándale, ándale, tráetelos a los dos, y ahí para que te cuenten historias, de marca, o que te cuente, o te traes a la marca registrada vieja, que es Álvaro, Kevin, y Luis, y ya, pues, que ellos te cuenten cómo, cómo se la pasaban, cómo era el ambiente de marca registrada antes, qué sienten de ver a marca registrada ahora, qué perro, estaría muy chingón ese capítulo, ¿no? Tráetelos para acá, yo hablo con ellos, y te los, y te los mando cuando tú digas, y pues igual, también a nuestros muchachos, tienen mucho que contar, a la gente le gusta mucho escuchar, pues, las historias, cómo, cómo pasó, cómo se lleva a cabo todo, y pues fíjate ahorita, marca registrada, gran logro cumpliendo 22 millones en Spotify, que, que, que es bastante para mí, es lo más, lo máximo que he llegado, duetos con Julieta Venegas, con Maluma, Octavio Cuadras también, claro que sí, de este, que es un talentazo, con los esquiveles, con Alex Fabela, y con todos los que han colaborado con, con marca registrada, con Fidel, y pues, qué te digo, esa es la marca registrada, a la orden, este, carnal, pues siempre es un placer hablar contigo, poder, que a la gente le compartas tu conocimiento, tu estilo de vida, y, y tu chamba, y todo lo que hay detrás de, de Fidel, y para mí también, güey, la neta te agradezco que, que te tomes el tiempo, y, pues aquí vamos a seguir andando, güey, algo que quieras agregar aquí a tu cámara. No, no, todo bien, muchísimas gracias por el tiempo, eh, como les dije, estén pendientes al nuevo disco, se llama The Goat, The Goat, La Cabra, de este, estén pendientes ahí que, viene súper bueno, muchas gracias al equipo de mi compa vos, a mi compa vos, a toda la gente que está viendo, y, pues, muchísimas gracias, sigue sonando la marca registrada, muchísimas gracias. Fierro viejo, entonces, Arrieros Somos, en el camino andamos, mi compa, con eso nos vamos, ahí en casita, no olviden suscribirse, darle like, y compartir, y no, ya no hay nada, anuncios, nada, todo, vámonos, nomás que compren la gorra, ahí les voy a dejar el link abajo, cuachen nomás, así es de que, Posarrieros Somos, en el camino andamos, y compa, recuerda que esta fue una plática, acá entre nos. Con el os.